BANDA MIX VOLUMEN 2 ESLY DJ Acabaste con mi mala suerte Cambiaste todo mi destino Y le pusiste sal y pimienta A cada día que lo vivo Rompiste, arreglaste todo Llegaste en el momento exacto Y ahora me ando rindo solo Porque me amas y te amo A diario me llevas al paraíso Y me contagias con tu optimismo Tú me satisfaces en todos los sentidos Porque yo te quiero fuertemente con el corazón No existen los lamentos, se marchó el dolor Y va creciendo en cantidades este amor Corazón, el tiempo se detiene a la hora de besarte Produces en mi vida algo tan agradable Que no se como pagarte A lo mejor soy algo peor de lo que tú eres O a lo mejor te equivocaste de comentarios Más la verdad, me siento mal Más la verdad, me siento mal Más la verdad, me siento mal Pero el consejo que me diste se va conmigo Más la verdad, me siento mal Con él te voy a recordar Agradecido Más la verdad, me siento mal Y adonde quieras que vaya Más la verdad, me siento mal Más la verdad, me siento mal Más la verdad, me siento mal Yo voy a estar eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es mi gran amor A quien hoy está conmigo Hola mi niña, sé que vienes tomada Escuché tu llegada Pero tus reproches no entran en mi cama Sé que no quieres, que todo ha terminado Que yo no he valorado Solo con coro al oro es olvidarlo Somos como arena que no se despega Pues te sigo amando Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos Todo es un relajo Pues no cabe duda que nos adoramos Solo que la fuerza de nuestra cabeza Nos pierde trastornado Y esto es la tracalosa de Monterrey Por ti Dejé de hacerle gestos al tequila Me hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti Mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido Ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor De mar en par y me voy bebiendo tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Besando tu fantasma en un rincón Borracho de amor Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Lo que me falta eso es lo que a ti te enviosa Y yo que solo tengo De oro este loco corazón Que me borracha de amor Y ya me traes bien borracho Por favor chiquitita Dejen Dejen que el llanto Me bañe el alma Quiero llorar Traigo un sentimiento Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada Que no soy nadie Que nada valgo Sin tu querer mujer Quiero que sepas Que ando tomando Como los hombres No los borrachos Quiero que sepas Que estoy pagando Con tanto amargo Mi falso orgullo Mi vanidad Dejen que el llanto Me bañe el alma Y no es que quiera Sentirme un santo Quiero llorar Yo no sé Qué traigo No sé qué traigo En el corazón Quiero que sepas Que al verte ajena Mi falso orgullo Se doblegó Qué poco valgo Sin tu cariño Qué poco valgo Ya sin nada Recuerdo los momentos Tan bonitos La noche que los dos Nos conocimos El gusto nos entró Por la mirada Y del amor Un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos Caminando Buscando oscuridad Como los gatos Queríamos alejarnos De la gente Y hacer de nuestro encuentro Algo muy lato Nos sorbó Nos sorbó la ropa Dejamos que las prendas Se cayeran La noche estaba fría Porque nevaba Pero de nuestro amor Se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera Me quisieras La noche estaba fría Pero nosotros Hicimos del invierno Primavera No existe amor perfecto Empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que te hice mía Y todavía me exudes Yo olvide tu sonrisa Y borré de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué, diablo Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras sido antes Creo que eres Que aquí en mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Pa' que me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De rogarte Entre más te miro Yo más me convenzo Que estando a tu lado Me siento completo Eres grisa fresca Que baña mi cuerpo Eres un regalo Bajado del cielo Me gustas bastante De aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero Cruzar las miradas Oír de tus labios Decir que me amas Tocar con mis manos Tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas Por volverte loca Llenarte de besos Y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte De pieza a cabeza Quiero saborearte Todita completa Comprar todo el tiempo Que sea necesario Y que ese momento Se quede grabado En mí para siempre Que hermosa experiencia Tenerte a mi lado Me gustan los parties Y las desveladas Lunes a domingo Y toda la semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Yo así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se etapa De nuestro destino Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente Soy de que no soy eterno Por eso la paso Contento en la pena Y de vez en cuando Lento a la noche La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste Y te pegue la gana Porque la huesuda No tiene respeto Se lleva de todo Agarra parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de meterme En el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que dejen a mi entierro Música de banda Échenme lo que era Y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y esta es tierra sagrada De Mazatrancia Lo abierto Música de banda Me gusta tomarte la mano Entrando al cine Presumir tu belleza Con lo natural De tu ser Con tan poca pintura Luz de tu hermosura Y con ella tu piel Y de otra me encanta Que pida la banda Y que me debes tu sabor A bucanas que me intranquilice Su falda cortita Y su escote Me incita a besar Su boquita Y mis manos perder Dentro de su sostén No niego Me encanta Pintar sonrisas En tu rostro Son hermosas Las tardes De sushi O de tomar café Y ni yo me explico La curtiría Se me da también Pero en las barranzas La otra me encanta Pues me sigue el rollo Con mis camaradas Bailando y pisteando En la madrugada Y amaneciendo Vamos a la cama Y con sus uñas largas Paruña a mi espalda Es un dilema Es un problema Lo sé y los dos tengo Y no está en mis manos Ser enamorado Ser un poco cursi Pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y si hay que decidir Miren plebe No hay que dar sin vergüenza Pero si hay que decidir Lo legal Una en el día Y la otra en la noche Es mi DJ Hola que tal Recibe mi serenata Pues canto aquí en tu ventana Canciones de amor Así te quiero yo Como ese ángel que cuida su cielo Con su espada y con su corazón Con detalles, palabras bonitas Con mucho valor Seré tu protector Yo soy la tentación Soy el que son Saca tu cuerpo y tu mente Quien quiere besarte Así de repente Morderte los labios Quitarte la ropa Y en unos minutos Estar haciendo el amor No hagas caso del mar Yo te quiero amar Y yo te quiero pasear En mi troca blindada Con mis camaradas En el malecón Haciendo caravana Tomando bujana Hasta que salga el sol Escúchame Es un vago creado por el mal Que no sabe querer Como te quiero yo Como ese ángel que cuida su cielo Con su espada y con su corazón Con detalles, palabras bonitas Con mucho valor Yo seré tu protector Ese ángelito ya me enfadó Sus cursilerías Ya no está la moda Su espada la cambio Por una pistola Sus versos por unas bocas De caricias Canciones de amor Por noches de pasión No hagas caso del mar No hagas caso del mar Yo te quiero amar Y yo te quiero pasear En mi troca blindada Con mis camaradas En el malecón Haciendo caravana Tomando murtana Hasta que salga el sol Te doy mi corazón Yo te doy diversión ¿Cuál es tu decisión? Con la novedad De que ya te olvidé Y ya no me interesas Mi arte de serte fiel De besarte en los pies Y de estar tras tus rejas Y como la ves Si dejamos caer Nuestro orgullo a pedazos Hay que reconocerlo Nuestro no se dio Fuimos todo un fracaso No voy a apostar En toda mi libertad A un amor inconcluso Y hoy voy a firmar Mi carta de retiro A tu vida Renuncio Me voy a colgar El café de soltero Y saldré a lucir Tranquilo Esta noche me estreno Y espero que tú También hagas lo mismo Y de plano el amor Se acabó entre tú y yo Y he luchado bastante Por mí no quedó El problema es que tú Jamás colaboraste Y ya no te quiero Para ser sincero Con la novedad Que anda suelto Un amante Procura cuidarte Tu manera de ser Tu manera de actuar Me molesta Tu forma de hablarme Procura evitar Tanta frivolidad Que no pienso aguantar Lo prometo Debes respetarme Regrésate a ver el antes Y el después De cuando yo llegué A tu vida Sé un poco agradecida Te he dado mi amor Te he sabido Atender Mira tu arte De por Tienes todo O que no lo miras Procura aclarar Tus ideas Y haz lo que más Se convenga Procura no amargar Mi vida O tirasala Procura mirarme Cuando yo te hablo Procura hacer caso Y todo va a arreglarse Yo sé que tú eres Muy inteligente Hagamos las fases No seas tan corriente A mí no me gusta Que hagamos corajes Porque el amor Se hizo para disfrutarse Mi amor Te lo entrego Pero dependiendo De cómo me trate Y que empiece la borrachera Con el compatito Torbellino Pariente Es mi DJ Te la pasas afirmando Que no me tienes confianza Que puedo ponerte el cuerno Si otra morra Me da chance Te la pasas Escuchando Con quien hablo Y lo que digo Como si ellos reclamaran Cuando enseñas Se lo digo Te la pasas Amargando Rastreando Mi paradero Pero bueno Que lleguemos Al 14 de febrero Te la pasas Anunciando Que vas a ponerme Un 4 Sale caro Estar contigo Terminar es más barato Te la pasas Con un clínez Sacudiendo Tu nariz Llorando Y argumentando Que nunca te he hecho feliz Como siempre Disfrazada de yo Tengo la razón Yo no sé Por qué Ese truco Te causa satisfacción Te la pasas Anunciando Que volverás Con tu ex Y yo Quiero que te largues Antes de que de las tres Porque yo a las cuatro Tengo cita Con mi nuevo amor Por supuesto Que hablo en serio Aunque cambies Tengo color Porque son más las que vienen Que las que se van O no Como espinosa Así es Con patito La pasas enojada Porque quieres discutir Torturarme Por un rato Antes de irnos a dormir Aunque ya estando En la cama Me vas a pedir perdón Con tal de que te haga mía Vas a darme la razón Apenas tenía Diecisiete Cuando crucé la frontera Se lo prometí a mi viejecita Sacarla de la pobreza Me quemaban las noches de frío Por poquito me ahogaba en el río Y aquellos que sufrieron lo mismo Les dedico este corrido Soy uno de tantos mexicanos Que trabajan día con día Para darle futuro a mis hijos Y ayudar a mi familia Como extraño mi rancho querido Mis amigos que no los olvido Y a mis viejos que hace varios años Que no los he visto Piensan que porque brinqué en la línea Soy un narcotraficante Ya basta de mil humillaciones Nomás por ser inmigrante Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden Ténganlo presente Que aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidente Sí señor, yo soy damazo Soy hijo del licenciado Ni acá ni mi gente Siempre he tenido el respaldo Y yo estoy porque me pusieron Les agradezco ese gesto Yo vivo para la creencia Y a mi padrino no respeto Y pavo con pavo se paga Y lo he venido aplicando Y con buenas amistades Y siempre lo ha comprobado Es un hombre de palabra Y de la familia un hermano Le refiero a mi uno cinto Y trae la pistola al cinto También me gusta la fiesta Hacer las fresas De julia cana Aguada la cara Y calar lavanda Aguas heladas Y que a mi gente No le falta nada Si me acompañan los plebes Asegurado Que siempre vienen bien ensillados Las calles arden Yo estoy alerta Para mi gente El mini licenciado Y lo prometido El rancho Apaseñor licenciado Mi fiel amigo adorado Estoy muy agradecido Porque me he echado La mano A usted y a toda su gente Aquí los tengo presentes Lo mismo con Culiacán Donde se sabe tratar También me gusta la fiesta Hacer las fresas Julia cana Aguada la cara Y calar lavanda Aguas heladas La empresa paga Y que a mi gente No le falte nada Y si me acompañan los plebes Asegurado Que siempre vienen bien ensillados Las calles arden Yo estoy alerta Y para mi gente El mini licenciado Esli DJ